Las cosas que nos han enseñado, de las charlas, las hemos aplicado mucho en nuestras casas, en nuestros jardines, que era la idea, porque si no venir a una charla de jardinería y no aplicarlo, es como ir al cine y no ver la película. Hay miles de posibilidades en un jardín, el paisajismo cada día se está haciendo más importante, por eso estos cursos lo bueno que tienen es que pueden aplicarse cosas directamente en la casa. Las charlas son muy variadas, o sea, hay desde la mantención del césped, ¿no es cierto?, hasta charlas de conocimiento de especies, claro, o el jardín acuático, o poda de rosa. Lo encuentro súper estimulante poder aprender de esa manera in situ. Son clases bastante prácticas, que le sirven a cualquier persona. Y nos han hecho podar, eso sí. En la poda de rosa nos han hecho traer tijeras y podar, cosa que en otras partes no te dejan, pero ellos sí nos han hecho practicar lo que nos están enseñando en terreno. Las profesoras que allí existen son de muy buena calidad. Siempre hemos aprendido algo nuevo y siempre hemos vivido contentos y con la sensación de haber pasado un rato muy agradable y un día aprovechado, un tiempo aprovechado, no perdido, nunca se pierde. Así que los invito a que también se suben a lo que yo he podido lograr, de ir aprendiendo cada día más, no solo el nombre de las plantas, sino que cómo usarlas.